Miren, ellos vienen de curiliar, de agarrar curiles. ¿Puedemos ver? Estos son los famosos curiles. Sí. ¿A cómo es la libra de estos? No, ahí se vende por carnal. Porque sigo cuánto vale. $3.50 a las 60. ¿60 cuántas de? ¿A cómo? $3.50. ¿$3.50 de dólar? $3.60 conchas de estas por $3.50 de dólar. Yo le hubiera comprado las 60 boladitas de estas. ¿Para llevar esa carga? No, yo se lo llevo. ¿Que lo vendiera? ¿Undera? Se lo va a vender, dice ahí, que se lo ponte. Se lo va a vender. ¿Qué se ponen en las manos? ¿Lastima eso? ¿Cómo? ¿Lastima eso? No. Para no me lo escase de poner. No, no, lastima si no se pone eso. Ah, sí. ¿Y qué les vamos a contar? Contáselos, echáselos aquí y ya los van a echar. ¿Ya los van a echar a la marea? Sí, pero ya los van a recontar, vení, tóneme aquí. Vaya. ¿Cuántos son? ¿Con seis? Sí. ¿Eso es el que hace el famoso curil, no? Sí. Sí. ¿Con este hace el coctel? El coctel. Sí. ¿Desde qué hora empieza a hacer eso usted, señor? Como a las ocho. ¿A las ocho de la mañana? Sí. ¿Todo el día lo hacen haciendo así? Porque ahorita no podemos hablar. De una marea. No, porque no es que ya van a hacer la tierra. Esto lo hacen picadito con cilantro, chile, tomate, cebolla. Cebolla. Y le ponen la salsa, ¿no? Sí. Pero yo vuelto no ando. Está bien, así queda. Bye. Gracias. De nada. Gracias que nos dejó mirar. No hay problema. Ahí nos vemos. Adiós. Bye. Ah, está bien. Ahí va el señor. Le compré este, 30 curiles por tres dólares. Tres dólares los 30 dijo, ¿cuánto era? Tres cincuenta. Tres cincuenta de dólares. Él anda con su esposa y su hija. Allá se fue allá. Está más caro, ¿no? Allá anda Florecita queriendo ayudar, miren. Está queriendo jalar el trasmayo y ella. Y hasta don Juan está allá ayudando según él. Ha, ha, ha. Florecita quiere agarrar, que quieres agarrar, los cangrejos? Las aibas? Florecita quiere... Uno de cada lado jalan verdad? Esto le dicen como don santo? Barrida o jalada? Barrida o jalada? Aquí en cualquier forma Ya hay... Aquí ya está bueno, desde el pueblo El pescado que se trabó allí ya no se zafa? Ya no? No A ver... Ahí va... Miren que rápido viene saliendo... Vamos a ver, esto está ya arrebatado ya... Jajajaja... Vamos a ir para el otro lado Quítalo... 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 Una chimbera... Una chimbera... Una chimberona... Ya se ve que quieren como empezar a... Una chimbila... Tungela... No hay... Tungela... 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Esto pica? No, ese es inolentivo. Ese es ancho pero delgarito. Se come también, ¿verdad? Sí, se come, pero es seco. Este es tamburín. Este se llama tamburín. Este es se infla. Cuando está bravo se infla. Cuando está enojado. Sí, pues ahorita no quiere inflar. ¿Y explota o no? ¿O solamente se infla? No, solo se infla. Esa es la ventaja de él. A ver, agítalo a ver si se puede inflar. No, está bravo. Así se hace pelota. Cuando está enojado se infla. Sí, se infla. Todo este cuero se infla, sí. ¿Y estos se muerden? Sí, muerden. Estos dientes, los anzuelos, los doblan. Ahí tienen los dientes. ¿Estos se mueren aquí? Estos dientes son enormes. Sí, ya se los mire. Los anzuelos, los doblan. No se quiere infla. Vaya, florecita, ve. Pone tu teléfono. No, me da miedo. Tal vez no me... Uy. Así no. Es lo que pasa que él hizo. Y yo sé que es cuarto de todo. Este. Ah, este es nicaragüense. Miren, este es nicaragüense. ¿Cuál es el nicaragüense? Sí, este es bueno, el nicaragüense. A ver, ponerlo así a lo largo. Es de nicaragüense. Nicaragüense, me llame. Sí. Nicaragüense. Ese bótelo. Este lo van a llevar también, ¿verdad? No, ese no. Ese no. Ah, pónelo para atrás entonces. Esta es la semilla del mango. Se fue. Ah, está bien. Yo siempre es de este esco. No, ya lo voy a tirar de un lado. Eh, no, ya se fue, ya. ¿Qué cosa? Ese caballo. Es coral. ¿Es coral? Sí, es coral. Este vive en las pedreras. Ah, me gustan los florecitos. Sí, este está bonito. Nunca había visto. Pero este es solo una piscina eléctrica. Ah. Con agua y sal. Solo con agua salada pueden vivir ellos. Sí, porque en las dulces se ahoga, se muere. ¿Y estos ojo son comunes acá o? Sí, son comunes. Como aquí en estos raideros. O sea, alguien va a tener una pescara y hacer algo mismo. Sí, pero que sea eléctrica. Tiene que ser. Que el agua esté agitada. Ajá, que esté gorgoreando, ¿no? Sí. Ajá. Si no, este, se muere el agua. Usted ha visto de todo tipo de pescado, me imagino. De todo. Hay mariposas. Mira. Ajá. Hay caballos, aunque el caballo, otra vez que venga le voy a conseguir un caballo. Ajá. Y el caballo se encuentra allá en aquellos pinos. Ajá, ¿a qué lado? Sí, son ahí de cuartas. Hay amarillos y negros. Ajá. Pero es como el caballo. De veras. Alguien le pone de las uñas del alacrán marino. Ajá. Que son así. Ajá. Se las ponen aquí a ellos. Se parece como de esos unicornios. Hay de cuartas. ¿De cuartas? Él es delgado, pero el cuerpo, o sea, de acá, es puro el caballo, el caballo terrestre. Caballo terrestre. Ya. En esta jalada casi no se agarró nada. En esta jalada no hay mucho. En la primera sí se salieron las grandotas. En la primera cayó. Sí cayó. Hola. ¿Cómo correr? ¿Qué me ha? Mira. Mira, te quiero ver. El caballito. Y ya vamos a la marcha. A la marcha, Dios. Ahí va, pues. Dale, mira. Ahí va. Ahí va. Dale, ahí va a la marcha el caballito. ¿Tú lo viste, Alexander? Sí, sí. Hola. Está bonito para que la niña coge. Sí. A ver, agarrarlo. Ajá. Ven, caballo. Me acuerdo el caballo. Mira, te voy a ir. Ven, caballo. Ven, caballo. A ver. A ver. A ver. A ver. Ven, caballo. A ver, también. Sí. Hemos volado ahí, a luego, al sentido. Y aquí vamos por él. Vamos, pues, Alexander. Aquí vamos para cruzar otra vez al otro lado. Ellos se quedaron allá tirando la atarraya otra vez, el trasmayo, perdón. Nosotros nos tuvimos que venir porque esto está llenando ya y pues se va a poner muy hondo y después va a ser muy difícil cruzarse. Después, lo dejaste caer. Agarró yo solo quiero una bala. ¿Te gustó venir a ver eso? Sí, me gustó el caballo. Dice él que la próxima vez que vengamos te va a buscar uno de esos caballitos de mar, ¿verdad? Sí, voy a buscar una pecera. Una pecera que necesitas tú. Ajá. Para llevarlo. Después era una sola bala el caballo para allá. Fue volando. Trotando hoy en día. Ese que el señor mostró también, el que se inflaba, que se hacía como un globo, ¿no? Yo lo he visto en una película, nada más. En la película Buscando anembros, yo lo he visto. Ustedes tienen la vida al gana. ¿Y ahora por qué traje esta camisa la Coca-Cola? Esa es la que llevas a la mano. Todos fanáticos de la Coca-Cola. No hace mucho también pasó una señora con... Con una, ¿cómo se dice? Una matata llena de curiles. Sí. ¿Y le compré? ¿Le compraste? Sí. ¿Y vas a probar los comidos? Yo no los he comido, pero si quieres hagamos una... Aprobémoslos, yo tampoco lo he comido. ¿Y si te atreves o no? Siempre he tenido la intención para venir a Cobaco. Pero ahora ya no vas. No, hoy la quiero probar. Bye. Ven a ver. Mira. ¿A ti te gusto la Xander? Sí. ¿Te gusto? Miren, ya ahí está hondo, ya va. Sí. Ok. Y miren, los perros andan bien entusiasmados. ¿Viste cuando echó el... ¿Cómo se llama? Baire, ¿verdad? Echó bastante el baire por la boca. Dije que por ahí lo tiene. ¿Por la boca? Sí, bastante. Como que era vómito. ¿Tú lo estabas, viste cuando lo estabas echando? Los chiquititos. Sí. Ya está hondo. Ya está hondo. Sí, yo creo que lo grabé. Creo porque es que es apagado. No se nada, pero... Ya, aquí la chorera es la hoya. ¿Qué era? Sí, ya era. Cuando estaba chiquito, yo lo venimos pasando con mis hermanos. No, no. No, no. La chorera se pone otro, ahí está. No. Ya está cajito. Cuando ya llega, hasta lo puedo. No, ya te voy a mojar, ¿te más por? No, ya te voy a mojar, ¿te más por? No, ya está. Bueno, ya está. Se me han enredado algo en el pie. Esta es la que le pega a la otra, al más grande, a las alitas, amiga, aquella que está allá, es la que le pega. Vámonos, vámonos, pero es bien mala porque no quiere nadar, está bien bonito como se veía. ¿Verdad? Por lo menos se vio así. Lo vieron como es bien bonito. Es la vida acá en el estero, aquí en el espino como es. Aquí uno así trabaja con humildad. Aquí en estos momentos para comer. Mira, otra carne, huevo y todo. Me imagino que se aburrieron de eso. ¿Y a quién hace los pescados? Siempre se hace una pescada. Siempre. Aquí uno viene en tiempos de temporada. Que nadie quiere salir de la caja a rebuscarse, a almaciar y a hacer pescados. Mira, pero me vengo. Vamos. Vamos por ahí. Vamos a ir a ver si podemos sacar unos puchos. Sí, está bien. Allá viene. Allá viene, por el otro lado. ¿Y ellos qué traen? Ellos vienen de pescar. No, ellos no se detienen. De un lado viene. ¿Y de quién serás a desfriar, va? Los vayas más. ¡Ay! Es amigo mío. ¿Túden bien? Es amigo mío. al vale entonces que venga a ver si esta cerrada ayúdanos vaya dale haz celoría ustedes quieren tomar fotos tienen de venta pescado o no? si traen que ellos pueden vender si traen como los traen si traen si traen si 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 se si 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 ¿Ya tienes ahí pescado? ¿Cuál es ese? Este pescado es bueno, mi hermano. ¿Cuál es el pescado? Es huevina. ¿Cuál es ese? Huevina. Este pescado es rico, mi hermano. Huevina. ¿Y ese cómo es? Ahí hay que preguntar cómo la huevina. ¿El huevina cómo es, señor? Vamos en cuenta. ¿La libra? Sí. Dame unas cuatro libras, entonces. Es que es andal. Sí, es andal. ¿Cuántos hay aquí, entonces? ¿Cuántos hay aquí? Salen cuatro libras. Cuatro libras. ¿Cómo se dice? ¿Más los estos? ¿Camarones? Ajá. ¿Camarones o? ¿Camarones y las bolas esas? Son huevina o curvinas, entonces. Ajá. Este es el pescado mejor de primera, que le llaman. ¿Oh, sí? Sí. Así lo compran, pues, primero. Ah. ¿Y ese, Mario, cómo se llama? Este es Pargueta. No, el de atrás, allá atrás, de la esquina. Ah, no, allá. ¿En qué? Este. Ajá. El turvinas, el gato. Gato, le llaman. Gato. A ver. Qué bello, ¿eh? Seis dólares en las cuatro. Mirá, la pareja de tiburón. ¿18? Diez. 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 Ajá, aquí es lo mismo. 18. 18 dólares, Florinés. ¿Llevamos las otras dos libras de estas? ¿De eso? Ajá. Nosotros llevemos la jaiba, que es como normal. Pero solo una jaiba tiene. No, ahí hay otra, yo la vi de listo. Hay otros camarones, pero yo no sé si... ¿Cuánto vale la jaiba usted? Aquí hay otros cuatro camarones, no sé si... ¿Cuántas vale la jaiba usted? Aquí no creo que la... Aquí no creo que la... Aquí no creo que la... Aquí no hay dos aimas bien. A la parla, como de una parla, uno grande, tres. Ya queda la arregla, un poco de un tiquete. ¿Está viva esa que está echando burbú? ¿Está viva? Sí, está viva esa. ¿La vienen agarrando? Sí, es que como se habla, ahí trabaja en la red, ¿no? Acá me la echamos. Ya. Sí. Sí. Bueno, ahí van todas las enfermedades. Entonces, miren, son 18, dice la verdad. Sí. 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 Los quiero hacer así, camarones al ajillo. Sí. Bueno. Bye. Entonces, ¿en qué los echamos? Vamos a hacer la hielera. La hielera. Ah, Dios mío. Espérame. Espérame, yo no voy a caer de aquí. Pero lo vamos a lavar ahí. Vaya. Ahí en la sierta lo hubiera lavado. No, dígase en la sierta. Agarradito. Suelta. Agarradito. Agarradito. Pero son fresquitos porque vienen saliendo, ¿no? Como ven, mandan con hielo. Tiene florecita. Y estos son los que quiero colgar así, ¿no? ¿Puedo poner esto? Camarongo. El jumbo, ¿qué le llamas? Este es el jumbo. Sí. En el mercado son más caros, ¿no? Son más caros. Pero me ha llevado el señor caballo acá. ¿Qué dice? El caballo. Este es el planeador. Te agradezco. Y entonces. Ahí se. Aquí. Déjame, déjame echarle por aquí, para que no se acabe. Adela, permiso. Adela, quítate. Ya van a dando el para atrás. Quítate, quítense, quítense, don Juan. El tambo va a pejar. Ahí está la policía. Ahí ya, se llenó la hielera. Ahí está la hielera. Mira, órale ya. Espera. Perfecta. Allá, a la lancha. Adiós. ¿Qué conocen aquí todos? Sí. Vamos a tener que regalar la pelusa. Vamos a tener que regalar la pelusa. ¿Ves? Llega un furia que siente. Está bonito. Los venden así congelados, pero ya tienen mucho tiempo ya. No. Ya no, ya no es igual. Ya por eso ni carne de res como ya tampoco. Por lo mismo, porque le veo a mi mamá. Yo le veo a mi mamá, cuando venga el salmón, aproveche, coma lo que quiera comer. Quiero ver. Todos, es loca. Uh-huh.